Tyron el super tramposo Texto e ilustraciones de Hans Wilhelm Editorial Andrés Bello Bonifacio era un pequeño dinosaurio él y sus amigos iban a ir a la isla del pantano por una semana allí comerían, jugarían y también dormirían bajo las estrellas todos estaban muy felices, todos menos Bonifacio Tyron su peor enemigo también iría Tyron el horrible como lo llamaban era famoso por los enredos que armaba montones de enredos Tyron era solo un niño pero era mucho más grande y tenía más fuerza que los demás a nadie sorprendió que ganara el primer juego con tanta facilidad jugaron muchos otros juegos que no exigían ser más alto ni tener más fuerza pero Tyron ganó todas las veces algo andaba mal aquí pensó Bonifacio a Tyron no le importaba lo que pensaran los demás jugaba según sus propias reglas por ejemplo en el juego de bolos con meteoritos se pasó de la línea blanca cuando nadie lo miraba y muy pronto fue el campeón de bolos con meteoritos Bonifacio y sus amigos estaban muy molestos Tyron les había ganado todos sus meteoritos ¿cómo lo habrá hecho? preguntó Estefano moviendo la cabeza estoy seguro de que hizo trampas respondió Fabián yo también lo creo dijo Bonifacio la próxima vez lo vamos a vigilar mejor tenemos que pillarlo con las manos en la masa el juego siguiente era la gran carrera de huevos de dinosaurio era el preferido de Bonifacio en la recta final Bonifacio llevaba a la delantera seguido muy de cerca por Tyron de repente Bonifacio tropezó y cayó sobre algo grande y verde era la pata de Tyron ratasquerosa gritó Bonifacio pero Tyron ya cruzaba la meta con una enorme sonrisa en su cara él no es el ganador dijo Bonifacio a sus amigos no vieron la zancadilla que me hizo pero nadie lo había visto todos habían estado muy ocupados vigilando los huevos por supuesto Tyron juró que no había hecho nada malo y entonces tuvieron que darle el primer premio un delicioso huevo de chocolate otra vez Tyron se sentía el triunfador sí, es verdad hacer trampa resulta siempre solo hay que decir una mentira bien gorda la carrera de sacos anunció Dulcelina no cuenten conmigo dijo Bonifacio no voy a jugar más con Tyron ninguno quería jugar con Tyron pero Dulcelina dijo no sean tontos nadie puede hacer trampas en una carrera de sacos y el ganador se lleva el mejor de los premios un gran dinosaurio de chocolate todos querían ganarse el dinosaurio de chocolate y muy pronto comenzó el juego pero créanlo o no Tyron llegó primero otra vez Tyron se fue lejos para gozar el premio solo pero esta vez Bonifacio lo siguió y descubrió su secreto el saco de Tyron estaba abierto por abajo él no había saltado como los demás había corrido la carrera tramposo cochino asqueroso le gritó Bonifacio devuelve ese dinosaurio de chocolate no te lo ganaste entonces Tyron se puso más antipático cállate mejor cabeza de lagartija contestó si dices una palabra sobre esto te romperé todos los huesos pero Bonifacio les contó todo a sus amigos ya no aguanto más a este bruto dijo pateando en el suelo pero qué podemos hacer preguntó Dulcelina Tyron es tan grande y tiene tanta fuerza si Tyron no puede jugar limpio dijo Bonifacio no lo dejaremos seguir jugando tengo una idea juntémonos esta noche después de que Tyron se vaya a dormir esa noche junto a una fogata Bonifacio les contó su idea a sus amigos escuchen todos este es un mapa de la isla del pantano y en este lugar enterré una sorpresa especial hurra la búsqueda del tesoro qué buena idea exclamó Estefano y cuál es la sorpresa no puedo contártela es un secreto dijo Bonifacio tendrán que esperar hasta mañana la búsqueda del tesoro comienza temprano por la mañana pero no le digan nada a ese tramposo de Tyron agregó no quiero que eche a perder la sorpresa Bonifacio no lo sabía pero Tyron había escuchado todo y él no pensaba esperar hasta la mañana siguiente más tarde esa noche mientras los demás dinosaurios dormían tomó el mapa y una pala y se deslizó en la oscuridad el sol estaba a punto de salir cuando Tyron encontró el lugar ajá exclamó gano otra vez el tesoro será mío todo mío Tyron empezó a cavar enérgicamente pero no se fijó dónde estaba tirando a la tierra no vio el enjambre de abejas detrás de él hasta que fue demasiado tarde ay salió aullando Tyron mientras las furiosas abejas lo atacaban auxilio auxilio los otros dinosaurios escucharon los gritos y llegaron corriendo cuando vieron el mapa y la pala supieron lo que había pasado Tyron trató de que perdiéramos otra vez dijo Dulce quería toda la sorpresa para él y se ve que se llevó una buena sorpresa dijo Bonifacio sonriendo esa tarde hubo una gran fiesta en la isla del pantano la caja del tesoro estaba llena de fuegos artificiales Bonifacio y sus amigos gozaron de un fabuloso espectáculo pero Tyron no estaba contento le dolían tanto las picadas de las abejas que tuvo que quedarse en el agua toda la noche ¡Suscríbete al canal!